Bien, seguimos recorriendo en esta cobertura bien federal de la televisión pública todas las provincias donde mañana se va a votar. También en el extremo sur del país, en Tierra del Fuego, donde está un equipo de la televisión pública con Daniel Castaño. Este fin de semana se votará en la provincia de Tierra del Fuego. Son 141.548 electores los que estarán en condiciones de votar y constituyen el 0,5 del padrón nacional. Se elegirá el gobernador y vice, intendente y vice en Ushuaia, intendentes aquí donde estamos nosotros, en Río Grande y en Tolguin, además de concejales, 15 legisladores titulares y 8 suplentes, y se van a renovar 3 diputados nacionales, 2 corresponden al frente de todos y 1 a Juntos por el Cambio. En cuanto al espectro electoral, no hay nada muy diferente a lo que se viene dando en todo el territorio nacional. Está la lista del frente de todos, que aquí se llama Unidos Hacemos Futuro, que intentará la reelección del gobernador Melela, y sendas listas de Juntos por el Cambio y el PRO. Aquí no lograron la unidad, otra de republicanos, que a nivel nacional cuenta con el aval de Javier Milley, y la del frente de izquierda unidad, que cuenta como referente a la doctora Miriam Bregman. La televisión pública estará, minuto a minuto, siguiendo todas las alternativas de esta elección durante el fin de semana en una provincia tan cara a nuestros sentimientos, entre otros motivos, porque de ella forman parte las Islas Malvinas.